Saludos a todos los fiebruces que están repartidos no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Bienvenidos a una edición por demás especial de este programa Fiebre de Golf Premium. Gracias a todos ustedes, señores, porque cada semana hacen que el programa se convierta en un incentivo para todo el equipo de producción, para nuestro camarógrafo, para Terrero, que nos está iluminando en este momento. Y la verdad es que nos sentimos muy bien de este contacto que tenemos cada semana, cada 10 días, a través de nuestra casa GoHD y también a través de los otros canales que nos vemos a nivel nacional. Gracias por eso. Y entonces estamos en una sede que hace mucho que no veníamos. Lo que tengo detrás es precisamente la casa club de este campo precioso, que es un diseño de Pibidai, que es Iberestate, en el complejo Iberestar. ¿Por qué estamos aquí? Pues a propósito de la celebración de la segunda versión, la segunda edición de este gran evento que es el torneo ACOPROBI. Estamos aquí pues para llevarle a ustedes absolutamente todo lo que está pasando aquí. Y naturalmente para que usted tenga este contacto, que si se lo perdió, pues pueda ver qué pasó aquí, en un evento que estuvo a casa llena desde que comenzó. Pocos eventos de los que nosotros como empresa montamos como Golf y Punto. Habíamos visto que tan rápido se llenara. Tres semanas antes teníamos 92 jugadores y la lista de espera llegó a 50 personas para este evento, que en solo un año, pues ya sembró como su herencia, ¿verdad? Y eso es lo importante de hacer buenos eventos, y eso es lo importante de que también el cliente, en el caso mío, que lo tratamos como un cliente, pero también como un asociado, entienda la importancia de hacer un buen evento y de invertir en el momento en que tú decides hacer un torneo. Porque todo el que está aquí puede disfrutar cualquier placer de lo que aquí se ofrecen, pero cuando tú se lo pones todo junto, la cosa cambia y quizás ahí está el éxito de este gran evento que viene a llenar también una parte que tiene que ver con lo benéfico. Este evento es hecho a beneficio de Techo y de Hábitat República Dominicana, pues yo pienso que es una gran cosa. El año pasado fue dedicado a Techo también. Y bueno, esta fundación que se dedica a poner techos a casas de personas que realmente no pueden tener un techo saludable, que su familia duerme, prácticamente le interferie. Pues este torneo también va a ayudar a atender esa mano amiga para que el golf sirva de vehículo, como dije al inicio de todo lo que sucedió en la mañana en la inauguración. Sirva de vehículo y los golfistas se sienten tan bien porque jugando pueden donar y hacer un aporte importante a la sociedad. Y el presidente, los amigos del presidente y empresarios, pues hicieron un torneo de golf y como nosotros somos, si lo hubiera hecho el PRM también vamos. Yo creo que hay que darle cabida a todo para que no entiendan que estamos aquí porque era el presidente. No, no, no. Como nosotros lo que cubrimos es golf, pues yo entiendo que usted tiene que conocer lo que está pasando en este gran evento que tendremos en la última parte del programa, que es el torneo que hace el movimiento Tornado, que se llama Amigos y Empresarios con Danilo. Así que le estaremos llevando ese último segmento y naturalmente la Cámara Americana de Comercio también celebró su torneo en Casa de Campo y obviamente nuestras cámaras estuvieron por allí y le vamos a tener un segmento también. Así que tenemos un programa completito y entonces desde este momento lo voy a dejar con todo lo que pasó aquí en este Driving Range precioso de Iberstar. Y vamos a ver cómo arrancó el día con las palabras iniciales y todo y cómo la gente se sintió desde el inicio en este gran evento que es la segunda edición del torneo ACOPROBI. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de cosas bonitas, miren qué lindo está esto. Yo creo que ya nosotros hemos ganado con este clima tan bello, este campo tan bello, esta organización que ha hecho Olivo. La verdad que ya vamos ganando, ya vamos ganando. Ha sido un gran esfuerzo la creación, la organización de este torneo. Le damos todas las gracias al equipo de la oficina Coprovi, en nombre de Liliana Vélez, Nátaly Canela y Marilín Almonte y a Olivo. De verdad que es un excelente trabajo, te lo agradecemos. Ha quedado muy bien, muy organizado. Así que le damos a todos, le damos a todos Liliana, Liliana Reyes, Liliana Reyes, nuestra amante vocal que no había mencionado. Entonces lo dejamos en este lindo campo, en este lindo día, que hagamos todos nuestros mejores esfuerzos, que disfrutemos, que gocemos, que comemos, que juguemos bien. Gracias. Muy bien y continuamos con Fiebre de Gol. Señores, la obra social que está haciendo Coprovi desde el año pasado, yo pienso que es quizás el highlight de este gran evento. Y es el hecho de que se destinan los recursos, parte de los recursos de los beneficios del evento, a beneficio de dos instituciones que están haciendo una obra social increíble en República Dominicana, que son Techo RD y Hábitat, que yo pienso que, como siempre digo, este es un vehículo idóneo para que las empresas, las instituciones puedan lograr acaparar ese público que puede colaborar disfrutando un evento como este, que puede dejar su huella, ¿verdad?, a nivel social. Y yo pienso que Coprovi lo hace muy bien destinando los recursos para estas dos grandes instituciones. La pregunta, naturalmente, ¿qué piensa la gente acerca de esto que hace Coprovi con estas dos instituciones que necesitan tanto? Y que, al igual que muchas instituciones, señores, porque la realidad es que este país está lleno de instituciones que necesitan de una mano amiga. Pero en este caso, Coprovi, pues, atendió a estas dos. Y lo que vamos a ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente acerca de esta obra benéfica que hace esta Coprovi en su segunda edición del torneo en Niver State? Entiendo que este torneo es un torneo muy beneficioso. Entiendo que es un torneo con una buena iniciativa, una iniciativa de ayudar a personas necesitadas, en el cual las personas que carecen de recursos, realmente lo único que necesitan es apoyo y ayuda de empresas y de instituciones como esta, que realmente valoran lo que es la necesidad de los demás. Yo entiendo que esto es una iniciativa muy importante, una iniciativa que realmente vale la pena y el apoyo que ha recibido de tantos jugadores de Santo Domingo y de diferentes zonas del país, creo que ha valido la pena el esfuerzo, el sacrificio que han hecho muchas personas para que esto en el día de hoy sea un logro. De verdad, felicito a los organizadores, a todos los patrocinadores y a todos los jugadores que dieron apoyo a este evento que realmente es muy importante para una buena causa. Gracias. Considero que los fondos que se destinan, recaudados en este torneo, tienen un fin muy altruista, pues van destinando a las personas más necesitadas y entiendo que deben continuarse este tipo de actividades, tanto de la asociación como de todas las entidades que tienen siempre los recursos dedicados a estos fines, pues siempre serán bendecidas y se revierten en favor de estas instituciones. Bueno, nos sentimos muy a gusto de compartir con nuestros amigos golfistas y participar dentro de lo que es una gran iniciativa para aquellos los más necesitados y poder compartir y proveerle un techo a todos los que lo necesitan hoy día. Bueno, realmente es una buena iniciativa de ACOPROBI, el hecho de que este torneo sea benéfico a las personas que no tienen hábitat y no tienen techo. Y eso ayuda y nosotros podemos colaborar aportando aquí en el torneo para que ellos puedan hacer esa buena obra. Eso es una buena iniciativa y espero se mantenga y todos los años apoyaremos ACOPROBI. Gracias. Que los fondos destinados a esas causas benéficas excelentes, que se den más torneos de golf así para recolectar más dinero para la gente que necesita y organizado por instituciones como esta, pues, 10. Eso es una buena iniciativa de ACOPROBI, dándole el techo a lo que nos tienen y realmente vamos a seguir apoyando esta iniciativa todos los años. ¡Suscríbete al canal! Un día pleno, un día de abril que no vamos a olvidar, señores. Esta segunda edición del torneo ACOPROBI ha sido para recordar. Y bueno, pues nos vamos desde aquí al salón de premiaciones de aquí del Hotel Iberostar a ver quiénes fueron los ganadores y naturalmente llevarles a ustedes el ambiente que se vivió en la premiación y naturalmente en las rifas que la gente siempre las espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, y ahora sí seguimos con Fiebre de Golf y tal como les dijimos, estamos ahora en Dive Fork, aquí en Casa de Campo, con la cobertura de este tremendo evento Amigos con Danilo, y tal como les dije en el segmento anterior, no quiero que esta cobertura se vea y usted dirá que insistimos mucho en eso, pero la realidad es que no queremos que esto se vea como algo político, sino sencillamente un evento de golf y nosotros vamos, cualquier manifestación de golf que nos llame, pues nosotros vamos y muy tranquilamente hacemos la cobertura completa. Agradezco de verdad el hecho de que también me hayan escogido para hacer la maestría de ceremonia y naturalmente teníamos que venir a grabar este evento que, por cierto, me toca jugar. ¡Hoy juego! ¡Suscríbete al canal! Básicamente, el torneo de hoy va a ser un Scramble en pareja, ya saben, la mejor bola de los dos, tienen tres categorías, A, B y C, están todas bien delimitadas, el 25% de la sumatoria del Handicap. Tienen salidas únicas, la salida es el Tee de Tornado, en todos los Tee van a ver el Tee de Tornado, es de ahí que salen, ¿ok? Todas las categorías salen de ahí. Tienen los dos hoyos en uno, claramente identificados, ahí todos también tienen una misma salida que por cuestiones de seguro va a estar a más de 170 yardas, ¿ok? Tenemos acercamiento a la bandera en el hoyo 6, Long Drive en el hoyo 18. Básicamente, esas son las reglas, tienen sus dispositivos vipar en cada uno de los carritos. La única diferencia con lo que están acostumbrados es que van a ver el nombre de los dos jugadores, pongan el mismo score que hacen en ambos jugadores, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dominicana, y agradezco también a los golfistas gracias por la paciencia que tuvieron con el torneo ACOPROVI, 112 golfistas participaron y quiero de verdad quitarme el sombrero con la gente de Iberostair, de verdad que el campo está en excelentes condiciones, Yari de verdad, un gran abrazo, gracias por todo lo que hiciste con tu staff para que el evento, pues, fuera el éxito que fue, de verdad que sí, gracias al staff de ACOPROVI también, que desinteresadamente se pusieron en hacer de su evento un gran evento, y con nuestro nuestro experticio, con nuestra experiencia pues logramos montar un segundo torneo que de verdad la gente va a recordar les recuerdo a ustedes que cada miércoles estamos con nuestra página Fiebre de Golf por listín diario, naturalmente pueden tener un contacto diario con nosotros a través de nuestra página www.fiebredegolf.com recuerden que tienen en pantalla las redes sociales, que es también el medio idóneo para usted comunicarse de cualquier punto que esté, y naturalmente tener contacto con nosotros a nivel nacional e internacional la semana que viene venimos con otro contenido interesante en este que es el programa oficial del Golf de la República Dominicana, Fiebre de Golf Premium, hasta la próxima y que Dios lo bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!